¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Celina Rodríguez. Te saludo desde mi casa, que es la tuya. Tenemos esta tarde un tema muy interesante. Como se dice, por ahí, una verdadera epidemia, pero lo que pasa es que muchas veces o la ignoramos o hasta se nos olvida o no se le da la importancia que se requiere. Me refiero al Alzheimer. ¿Sabías tú que hay más de 5 millones de personas diagnosticadas con Alzheimer? Y si no se encuentra una cura para el año 2050, los latinos vamos a representar por lo menos 1.3 millones de esas personas. No queremos eso, ¿verdad? Bueno, hay que ponernos a estudiar y aprender sobre el Alzheimer y qué podemos hacer. Sobre todo, cuidar a las personas que están cuidando quienes tienen Alzheimer. Me da mucho gusto presentarles esta tarde. Está la doctora Stephanie Piña, quien está con nosotros, Piña Escudero. Ella es una geriatra de la Universidad de California en San Francisco. Doctora, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Gracias, doctora. Está también con nosotros Sandra Green, quien representa a la Asociación de Alzheimer. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Buenas tardes, Celina. Estoy bien. Muchas gracias. Pues yo muy contenta porque esto es una antesala para una invitación muy importante. Como la Asociación de Alzheimer, aquí en el norte de California, está muy consciente de estas cifras y tenemos que hacer algo, tenemos que educarnos, tenemos que tomar acción. Los vamos a invitar al séptimo ya simposium, se ha elevado de nivel, el simposium internacional sobre Alzheimer. De esto les vamos a hablar en un momento que forma parte de las tareas de educación por parte de la Asociación de Alzheimer aquí en el norte de California. La doctora Piña Escudero, Stephanie Piña Escudero, como geriatra que trabaja en la Universidad de California en San Francisco, va a ser una de las expositoras en esta gran conferencia. En un momento te digo el día en que será la conferencia para que lo apartes en tu calendario. Doctora, el tema de ustedes apasionante es muy humano, es un tema fuerte que se refiere a las personas, a los cuidadores de personas con Alzheimer, esos cuidadores que la cuota es tremenda emocional, física, de estar con un paciente de Alzheimer las 24 horas del día. Platíquenos lo difícil de esta labor. Bueno, como tú mencionas, es un trabajo de tiempo completo. El hecho de ser cuidador de una persona que tiene un problema de memoria es una tarea sumamente demandante porque finalmente, mucha gente lo compara con cuidar a un bebé, pero un bebé es muchísimo más fácil porque uno lo puede levantar, mover, maniobrar sin ningún problema. Una persona que tiene un problema de memoria es otro adulto y muchas veces es un adulto que puede llegar a ser mucho más pesado que nosotros para moverlo, para interactuar, para convivir con él y puede tener problemas no nada más de memoria, puede tener problemas de comportamiento, puede tener problemas para cuidarse a sí mismo. Entonces, uno tiene que suplir todas las funciones que el enfermo no puede hacer y se vuelve como una doble vida. Uno tiene que hacer todas las cosas para alguien más a la vez de hacer nuestras propias cosas. Entonces, como uno tiene estas dos labores, es que se vuelve muy cansado. Es una responsabilidad de vivir prácticamente dos vidas al mismo tiempo. Y dos vidas, como usted lo dice, doctora, como lo dices tú, que es un trabajo tan demandante física y emocionalmente. O sea, es asistirlos en todas sus labores, más asistir, si es que queda tiempo, las necesidades del cuidador y en ocasiones hasta necesidades de la familia, porque lo que me ha tocado ver es que se cargue en una sola persona, por lo general, mujer, ¿verdad? Sí, esto es particularmente frecuente en las familias latinas. Sí. En las familias latinas la mujer es casi siempre la que lleva el rol de cuidadora. Y como bien lo mencionas, pues sobre todo en esta generación en la que los papás viven mucho tiempo y todavía hay gente que cuida a los papás y tiene hijos pequeños y además tiene que ser el sostén del hogar. Entonces, de pronto uno tiene muchos roles al mismo tiempo. Es como el rol del trabajador, el rol de la mamá, el rol del cuidador, el rol de la cocinera, el rol de la enfermera. Entonces, todo eso es mucha carga para una sola persona. Inclusive, fíjense que la semana pasada entrevisté a una doctora investigadora de la Universidad de Notre Dame y ella decía, habló de la inequidad de las funciones entre hombres y mujeres y señalaba que quien cuida a una paciente de Alzheimer por lo general es mujer y trabaja 14 horas extras a la semana, además de las horas que ya trabaja en casa y que le toca sacar al frente. Entonces, qué difícil, doctora Stephanie Piña Escudero, porque se mezclan también los sentimientos. Es una relación de amor la que hay, por lo general es papá, mamá, son los parientes directos, quizá alguna tía, pero por lo general es alguien muy cercano a nosotros y eso hace la labor pues mucho más difícil, ¿no? Mucho más difícil y porque también se vuelve un poco más allá de la labor de cuidado. Conforme uno va viendo que un ser querido se va deteriorando, uno también tiene que ir viviendo un proceso de duelo. Cierto. Entonces, uno tiene que estar lidiando con el proceso de duelo a la par de tratar de sacar lo mejor de uno mismo y tratar de sacar toda su fuerza para poder cuidar a una persona. Y es muchísimo más fácil que uno se sobrecargue, se sobresature, se descuide cuando uno se siente mal por el proceso de duelo y a la vez encima todo el trabajo de cuidados que implica un paciente con Alzheimer. Sí, porque al sobresaturarse evita vivir su pena de duelo que está viendo que ese paciente pues se nos está yendo. Yo les voy a compartir y lo he compartido ya con ustedes a través de mi trabajo por años con la Asociación de Alzheimer. Lo he compartido e indicamos que en casa tuvimos a mi papá con demencia. Un ingeniero muy brillante, muy elocuente y cuando yo iba a visitarlos, el ver cómo se iba deteriorando era dolorosísimo. Pero para mi mamá, pobrecita, que le tocó cuidarlo, se nos acabó. O sea, las fotos que yo veo cuando él murió, pobrecita, dejó su vida. O sea, ella vivió unos años más, pero dejó su vida ahí. Entonces es sumamente difícil. Estoy hablando con la doctora Stephanie Piña Escudero. Ella va a ser una de las expositoras que nos va a hablar precisamente sobre cuidar a los cuidadores de personas con Alzheimer. También nos acompaña Sandra Green de la Asociación de Alzheimer, que eres una excelente educadora. Das unos cursos maravillosos. Yo he ido a varios de tus cursos y me encantan, Sandra. Porque se tiene que enfocar también la atención en quienes están cuidando. No solamente en el paciente, sino los que están cuidando. Que doctora, se ha dicho que muchas veces llegan a morir antes. Y se entiende por qué. La carga es tremenda, ¿verdad? Así es. Es por eso que nos queremos enfocar mucho, mucho, mucho en los cuidados para la persona que cuida. Sí. Idealmente, lo que debe de pasar es eso, que tengamos a un paciente y a su cuidador. Pero de pronto, si el cuidador no se cuida, lo que podemos tener son dos pacientes. Claro. Y ningún cuidador. Entonces, esto nos deriva en situaciones muy, muy complejas. Y por eso es que nos interesa mucho el que los cuidadores estén conscientes de todo esto, o sea, de todo lo que implica el cuidado, pero de todo lo que implica también hacerse responsable de uno mismo para poder ser el cuidador y no convertirse en un paciente. En otro paciente más. Sandra Green, con toda la experiencia que tienes trabajando en la Asociación de Alzheimer, con ese trabajo maravilloso que hacen, a mí me encanta trabajar con ustedes. ¿Qué opinas de lo que está diciendo? Es que es cierto, hacen una labor linda y muy eficiente y profesional y sumamente humana. Eso es de veras, o sea, cubren los aspectos. Las personas a veces van hasta, como decimos en español en México, una papache, o sea, a quien les escuche, a veces empiezan a expresar su testimonio y empiezan a llorar porque la carga es tremenda, ¿no? Sandra, ¿qué dices? ¿Qué agregas tú a lo que nos ha dicho la doctora Tiña Escudero? Por favor. Sí, yo con tantísimos años que tengo trabajando en esto, he visto, me ha tocado verlo personalmente. Hay personas, cuidadores que han fallecido del puro estrés de cuidar a una persona con Alzheimer. Una persona bien joven tenía el muchacho, cuarenta y tres años, y el otro señor estaba en sus ochenta y él estaba tratando de cuidar solo a la esposa. Y por eso nosotros queremos que el público nos llame para que les demos información, les damos recursos, les damos grupos de apoyo. Hay muchos recursos en la comunidad y a veces los latinos nos da pena preguntar o nos da pena pedir ayuda. Pero no es, no es, como le dijera yo, no hay que sentir pena. Estas ayudas todo el mundo las aprovecha. Claro. Porque nosotros no, ¿verdad? Y ahorita que nos estamos enfocando en los latinos y todo, y hay más personas hablando español, ahora estamos ofreciendo más recursos, tienen que aprovecharlos. Claro. Voy a darles un teléfono, el Symposium, el Symposium Internacional de Alzheimer, que llevará a cabo la Asociación de Alzheimer del Norte de California. Va a ser el 20 de junio, para que lo noten en el calendario, 20 de junio. Les voy a dar un teléfono donde pueden llamar aquí en Estados Unidos. Y lo bonito de esto es que pueden asistir ahora personas de varios países. Ojalá en México, esto pasó con mi papá, él murió en el 96. Ojalá en ese tiempo hubiéramos tenido, doctora, tú eres de México. Yo creo que no habías nacido, ¿verdad? Tú eras muy joven. Ya había nacido. Ya había nacido. Todavía era pequeña. Pero andabas gateando. Entonces, pero... Todavía no era médico. En ese tiempo, doctora, no había la información que hay ahora. Y yo les pido, por favor, de veras, entre más información, menos... No duelo, pero al menos vamos sabiendo qué es lo que viene. Yo me acuerdo que les recomendaron el libro cuando el día tiene más de 36 horas, ¿no? Que es maravilloso. Y fue cuando ya se pudo ver un poquito de luz. Bueno, esto que está pasando es normal. Esto es dolorosamente normal, ¿verdad? Entonces, yo los invito, de verdad, que no les dé pena. Hay ayuda. Está la Asociación de Alzheimer del Norte de California. Este es un maravilloso simposium que vamos a estar con ustedes día 20 de junio. Les voy a dar un número y al llamar aquí en Estados Unidos, el número es en San José, California, les van a dar la información sobre las ligas o los enlaces para poderse registrar y participar. El teléfono es el 408-372-9959. Lo voy a repetir. 408-372-9959. Una vez más, para que no se olvide, 408-372-9959. Vamos a integrar a las personas que se nos están uniendo esta tarde. Alejandro Vélez, muchísimas gracias. Dice, buenas tardes, Celina, desde México. El estén hidalgo, dice, el neurólogo muy famoso en México. Y seguramente a ti, doctora Piña Escudero, te toca conocerlo. El doctor Manuel Velasco Suárez decía en los años 80, no, tú estás más joven, que el Alzheimer era el naufragio del cerebro. Pero, vaya forma de ponerlo, ¿eh? El Alzheimer es el naufragio del cerebro. Gracias, Alex. José Manuel Martínez Chávez, en Tijuana, lo está viendo, ¿qué tal? Buenas tardes, José Manuel, qué gusto. Mari Rodarte, aquí en la ciudad de San José. Ella, sus hermanas, personas lindísimas. Mari, vengan a la conferencia. Estuvieron en la caminata ustedes el año pasado. Bueno, asistan por línea a la conferencia. Si el teléfono se los voy a repetir para que les den la información, 408-372-9959. Josefina Pulido, también lo está viendo. Mari Rodarte, dice, buenas tardes, mi hermosa Celina. Qué lindas, son hermosas las hermanas Rodarte. Alejandro Vélez, la demencia senil es distinta al Alzheimer. Así es, ¿verdad, doctor? Explícanos, por favor, la diferencia entre Alzheimer y demencia. Ok, esto es muy, muy, muy importante y me gustaría dejarlo claro para todas las personas. Sí. Hace, bueno, todos estos estudios de las enfermedades cerebrales se han disparado en los últimos años. Entonces, sí, podría atreverme a decir que hasta hace unos quizá 30 años, como lo mencionaban hace un momento, se creía que todas las enfermedades degenerativas eran asociadas al envejecimiento. Es decir, que era normal perder la memoria si uno era viejo. Y es por eso que surgió este término de demencia senil, porque uno creía que senil, que es asociado a viejo, demencia es como que pierdo la mente. Entonces, es un proceso normal. Sí. Ahora sabemos que esto no es un proceso normal. Entonces, este término de demencia senil está completamente en desuso. Y ahora sabemos que las enfermedades que hacen que nuestro cerebro se degenere o se enferme son un grupo muy específico de proteínas y cosas que se van a acumular. Ahora, quizá esto se va a tocar dentro de la conferencia que vamos a tener. Entonces, los invito a que si se quieren informar más, por favor, lo hagan. Pero el Alzheimer es una de las enfermedades de este grupo que degenera nuestro cerebro. Pero no es normal. No es normal que uno envejezca y tenga Alzheimer. Entonces, sí me encantaría hacer esa diferencia, porque es una enfermedad que es cierto, es muchísimo más frecuente en los viejos, pero no quiere decir que un paciente, por ser viejo, tenga que tener algún problema de memoria. Siempre tiene que ser un dato de alarma y puede ser que tenga enfermedad de Alzheimer. O sea, que es una enfermedad degenerativa por la falta de proteínas en el cerebro. Por la acumulación de proteínas. Ah, acumulación. En el cerebro. No, dije, mañana mismo interrumpo mis proteínas y ahorita, porque ya no, no. No, 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 no tienen nada que ver. Nada. Son otras proteínas diferentes. Así es. O sea, algunas de las proteínas que hacen la comunicación en el cerebro se enferman y entonces empiezan a acumular de manera anormal. Digamos, como conductores de energía. Como más bien las proteínas que forman los cables del cerebro dejan de funcionar y entonces las señales ya no pueden transmitirse, ya no llegan a donde tienen que llegar. Claro, hay, digamos, como diríamos los comunicadores, un ruido en la comunicación. Se interrumpe la comunicación, ya no llega la información al cerebro y empiezan a fallar en distintas funciones. Así es. En el caso del Alzheimer, pues las funciones que más fallan son las funciones que tienen que ver con la memoria. Qué interesante. Tienes a alguien en tu familia con Alzheimer y si no lo tienes, no quiero sonar cruel, pero lo vas a tener. Para las estadísticas, como nos está afectando el Alzheimer, por favor, hay que educarnos. Hay que estar preparados y poder distinguir Sandra Green. Tú que das los cursos tan eficientes, tan explicados y tan sencillos de entender. Quiero que le hables, por favor, a la gente, a nuestros amigos, y ahorita vamos a seguir leyendo sus nombres, de cuáles son las señales de alerta. Si estamos informados, podemos detectar. Nada como nos dice la doctora. No es normal que porque vas envejeciendo. Aquí pasa algo. ¿Qué sucede? ¿Cuáles son las señales, por favor, Sandra? Miren, por lo general, como dijo la doctora, comienza con el olvido, ¿verdad? Hay personas que comienzan a repetir la misma pregunta. Hay personas que se pierden tratando de ir a un lugar donde han ido por años. Puede ser a la iglesia, a la tienda, en su vecindario. Y de repente se les olvidó cómo llegar. Hay personas que comienzan a desconfiar de los familiares y comienzan a acusar de robo. Hay otra señal. No puede. Si hay personas que están trabajando todavía y ya no se pueden desempeñar en su trabajo. Pierden el interés a veces por todo. Por la familia, por sus actividades, por su trabajo, hasta por la comida. Así que hay personas que dicen, ah, ahorita le pasa o está deprimido. Está triste. Como que nos autodiagnosticamos. Está triste por este motivo. Y por eso es que se le están olvidando las cosas. O es que se murió mi papá y por eso ella está deprimida. O se murió algún familiar. Algo así. Siempre hay personas que nos dicen, yo ya hace cinco años que no sé que comenzó a olvidarse. Pero no hacen nada. Y es importante temprano. Estamos nosotros pidiéndole a las personas que en cuanto noten alguna diferencia en el comportamiento de la persona. Que digan, esto no es normal. Ir al médico, que les hagan un examen físico. Y si no es nada físico, que lo manden con un neurólogo, con un geriatra. Para que les puedan dar un diagnóstico temprano y no dejar pasar el tiempo. Porque la enfermedad no se detiene. Sigue progresando. Son muchas las preguntas que tengo, pero voy a tratar de ser breve. Has comentado en alguno de tus seminarios que inclusive se llegan a dar cambios de personalidad. Adultos mayores que eran tímidos, de repente se sueltan el cabello, digamos, y se hacen completamente abiertos. Y yo digo, wow, ¿qué le pasó? ¿Verdad? Sí. Es que no afecta solo la memoria, Celina. Claro. Afecta el humor, la personalidad. Muchas otras cosas se afectan. Entonces, es necesario, no es divertido. No, es muy triste, no, es muy triste. Claro, claro. Hay personas que me dicen, yo no quiero hablar de eso, porque no quiero que me dé. No, pero. Entonces, no es contagioso. Y no les va a dar porque ustedes están aprendiendo sobre la enfermedad. Al contrario. Es importante saber, porque si uno nota en uno mismo algo, o si uno nota en un familiar algún cambio, entonces, oh, esto lo aprendí, o esto lo escuché, o esto, yo sé que esto puede pasar. Muy, muy importante. Por eso te esperamos el 20 de junio. Es el Simposium Internacional de Alzheimer en línea. Así es que todas las personas que nos están viendo pueden venir. Yo les pido a los jóvenes que nos están viendo, que tienen a mamá o a papá o a su tía que están viendo este programa, o que quizá tú lo estás viendo nada más, por favor, tomen los datos y que ese día nos vas a hacer un favor. Le vas a ayudar a tu tía, le vas a ayudar a tu mamá para entrar en línea y poder participar en la conferencia. Eso se va a reflejar, doctora Piña Escudero, en un beneficio entre más informada esté la familia, va a ser, pues, al menos se maneja conocimiento, se sabe qué es lo que viene y es dentro de todo, no disminuye el dolor, pero al menos se maneja mejor, ¿no? Y sobre todo para cuidar a aquella persona que está cuidando al paciente, doctora. Así es. Yo creo que hay dos cosas muy importantes de remarcar dentro de lo que han dicho y la primera, y que me gustaría también dejar clara de una vez, es que por el hecho de envejecer uno no se deprime, uno no cambia de personalidad, uno tiene que mantenerse como siempre ha sido a lo largo de la vida. Y es muy importante saber y aprender que estos cambios no son asociados al simple hecho de envejecer. Entonces, aprender es importante. Y la otra cosa que mencionaba, que me parece fundamental, es que sí, o sea, efectivamente, si uno conoce más y tiene más conocimiento, el estrés de la incertidumbre disminuye. Sí, al menos, sí. Entonces, no es lo mismo estar cuidando a alguien cuando uno no sabe qué sigue, no sabe qué viene, no sabe qué pasa, a cuando uno tiene como cierta expectativa, puede planear, puede organizarse. Sí, todo ese conocimiento ayuda mucho, mucho a disminuir el estrés del no saber a qué me estoy enfrentando. Pues lo estamos viviendo ahorita con la pandemia, un virus nuevo, un virus que apenas se está conociendo. Y yo le digo mucho a la audiencia, a los amigos, en la radio, en Facebook, lo que mejor podemos hacer es informarnos, seguir con el protocolo de salud que se ha establecido, aceptar que es una nueva forma de vida y aceptar. Ahorita tú decías, doctora Piña Escudero, que en ocasiones, o Sandra lo comentaba, que decían, no, no quiero hablar de eso. O a veces el amor a nuestros seres queridos con Alzheimer, como nos duele, lo negamos, nos cuesta aceptarlo. Doctora o Sandra, quien guste. Doctora, si gusta primero y después Sandra, por favor, porque duele mucho. La negación es uno de los problemas en general, en todo, mientras no aceptemos, no podemos avanzar, ¿no? Pues digo, lo que comentábamos hace un momento, el proceso de duelo cuando una persona se enferma, tiene varias etapas. Y la primera etapa, a lo que siempre nos vamos a enfrentar, y que es algo que estamos viendo en el mundo, es la negación. No pasa nada, todo está perfecto, no, sí, o sea, hasta que un día nos cae la realidad. Y creo que la información también nos puede ayudar a, sobre todo, algunos de los tips que vamos a dar es, ¿cómo podemos tener más información para llegar antes a la aceptación? Porque una vez que estamos en la aceptación, en lo que pasa y todo, podemos mantener mejor el control de la situación, podemos ayudar mejor a la persona, podemos ayudarnos mejor a nosotros, que si pretendemos que no pasa nada, porque finalmente las cosas que están alrededor sí siguen pasando, aunque queramos tener la venda en los ojos. Y por lo general se van agravando, ¿no, Sandra Green? Se van agravando, la enfermedad degenerativa va avanzando, va haciendo menos capaz al paciente, más carga para el cuidador, y entonces es enfrentarse con la realidad muy dura, ¿no, Sandra? Exacto, y también, como decía, que las personas sepan qué recursos hay que les puede ayudar en la comunidad, porque hay muchos recursos, y hay recursos que son gratis y que tienen mucha ayuda. Y por qué no aprovechar toda esa ayuda que hay para alivianar un poquito todo este trabajo tan difícil que es de cuidar a alguien. Les voy a repetir el teléfono, en Estados Unidos, y todo mundo sabe, los que se encuentran en América Latina, cómo marcar Estados Unidos, todos tienen parientes amigos aquí. Así es que desde México agregan 001, ya si estás viéndonos en otro país, el marcado lo agregas, y el número es 408, es el área, 372-9959, 408-372-9959. Te registras y ya se te envía una liga, una conexión para que puedas ser parte del simposium ya. A nivel internacional, el séptimo simposium, nos da mucho gusto que cada año, pues, se ha ido creciendo, más personas están teniendo esta información y, sobre todo, se enteran de los recursos que hay disponibles, no nada más una vez al año en el simposium ahora, lo que antes era conferencia, sino que constantemente hay ayuda de orientación. Vamos a ver qué nos dicen los amigos. Mari Rodarte dice, bueno, Bolívar Vivar Aburto dice, la demencia senil no existe. ¿Qué dices a esto, doctora? Sí, eso es justo lo que comentábamos, o sea, que antes era una creencia que se tenía, porque no existían todos los estudios que hay ahora. Sí. Pero sí, es un término que está completamente en desuso ya. Alejandro Vélez, una pregunta, hoy en día, ¿cuáles son las etapas del Alzheimer? ¿Siempre en el mismo orden? ¿Hay un orden específico en las etapas, doctora Piña Escudero? Sí, bueno, es el Alzheimer, bueno, cuando, digamos que la primera etapa es cuando uno está normal, cuando uno no está enfermo. Sí. Y después hay lo que se conoce como el periodo de deterioro cognitivo leve, que es cuando uno tiene estas quejas de memoria, pero todavía uno puede realizar las actividades de la vida diaria. Puede ir a trabajar, puede vestirse, puede bañarse, puede hacer todo por uno mismo. Y lo que llamamos demencia propiamente, que son las etapas más avanzadas del Alzheimer, empiezan cuando uno ya no puede hacer sus propias cosas. Y esto se divide en leve, moderado y severo. Y entonces, dependiendo de la cantidad de cosas que vamos dejando de hacer, nos vamos situando en la etapa leve, en la etapa moderada o en la etapa severa de la enfermedad. Y al asistir, por ejemplo, a la conferencia, se van a ver las etapas, se puede saber qué es lo que sigue, qué va siendo normal, los recursos que hay. Gracias, doctora. A otra, Mari Rodarte, dice, saludo Sandra, saludo Celina, Roberto Valerio también nos está viendo, Bucio Fernanda lo está viendo. Mari Rodarte nos dice, yo también he ido a alguno de sus cursos. Mi hermana Cele y yo siempre asistimos a la conferencia. Mira, desgraciadamente mi padre murió ya en enero y él tenía Alzheimer. ¿Qué les decimos si lo sentimos, supimos eso, Mari? Las abrazamos a ti, a tus hermanas, a tu familia, no están solitos. ¿Y qué les puedes decir? Yo creo que pudiera ser, Sandra, como parte de la información que debemos recibir todos en nuestra salud general, básica, porque si somos los latinos, uno de los blancos de Alzheimer, con información se pudiera prevenir o al menos estar más enterados para las primeras etapas, las primeras señales. Sandra y después la doctora, por favor. Bueno, es bueno, como dijimos, estar enterados. Es bueno saber qué es lo que viene. Pero también es bueno tener otro tipo de información para buscar apoyo para ellos mismos. Hay grupos de apoyo, como dije, es bueno hablar con otras personas. Que a veces, no necesariamente con la familia, a veces los latinos decimos, oh, yo tengo mucha familia, muchos hermanos, yo hablo con la comadre. No es lo mismo hablar con otra persona que está en la misma situación que uno cuidando a una persona, ¿verdad?, con Alzheimer o demencia. Es bueno aprovechar esos grupos. Hay grupos también para cuando perdemos a nuestro familiar y tenemos ese duelo. Hay personas, hay grupos para eso, se pueden conectar, pueden tomar información, pueden apoyarse unos a otros. Es bueno participar en ese tipo de grupos. Doctora, ¿algo que quieras agregar a lo que dijo Sandra? Sí, yo creo que estos cuidadores de personas que desafortunadamente fallecieron, tienen también la oportunidad de convertirse en apoyo de personas que todavía están pasando por la enfermedad. Porque creo que son grandes recursos para que compartan la experiencia y toda la evolución de la enfermedad por la que ellos ya pasaron. Entonces, se convierten en apoyos muy, muy sólidos para otros. Claro, claro. Y por otro lado también, que es muy importante que cuando uno es cuidador y termina muy cansado, es el momento fundamental para que uno empiece a cuidarse el triple a uno mismo. Porque el desgaste que uno sufre cuando es cuidador es muy pesado. Entonces, cuando uno, una vez que uno está mejor, o sea, que ya trabajó la pérdida y se siente un poco mejor de ánimo, es un gran momento para cuidarse uno mismo y cuidar la propia salud cerebral. Al final del día, tener un familiar con Alzheimer también aumenta el riesgo de que nosotros podamos padecerlo. Entonces, es muy importante que todas las personas, no es como de, ah, yo ya pasé, ya terminé y ya, sino que continúen cuidándose, continúen ayudando a otras personas, pero sobre todo continúen informándose y estando al pendiente de su propia salud cerebral. Ahí tenemos el tema de la siguiente entrevista, la salud cerebral. Simplemente eso, pobre cerebro, no le hacemos caso. Y me tocó entrevistar a un neurólogo y que nos hablaba del impacto que el cerebro está recibiendo a raíz de la situación de estrés, de información, de todo eso que estamos viviendo ahorita con el coronavirus. Así es que más que nunca, educarnos para tratar de aminorar esos impactos, esos efectos en órganos como el cerebro, que una vez tuve una oportunidad de sostener un cerebro, que es sentimiento más especial. No pensamos en el cerebro, doctora Sandres. Vamos a ver qué más nos dicen. Voy a repetir antes el teléfono. El Simposium Internacional de Alzheimer va a ser el 20 de junio, es sábado, 408, aquí en Estados Unidos, en San José, 372-9959. El teléfono es de San José. El Simposium será en línea para que puedan asistir todos los que quieran. Va a ser en español, en tu propio idioma. 408-372-9959. Contaremos con participación de especialistas como la doctora Piña Mora, como el doctor Sergio Lanata, ya también colaborador prácticamente cada año, de lo que era la Conferencia de Alzheimer Latina, la Conferencia Latina de Alzheimer cada año. Bueno, ahora es simposio, ¿verdad? Por algo pasan las cosas, ahora será a nivel internacional y sin límite de fronteras, sin problemas de que no tengo con quién dejar a quien estoy cuidando. Por favor, a los sobrinos, por favor, pídanles que les dan la información, los enlaces y que el sobrino, que el hijo, el nieto les ayude, por favor, conecten a sus familiares. Esto va a repercutir en bien para toda la familia. Muchos saludos por parte de Mari Rodarte, Alejandro Vélez. Por lo general, hay más mujeres que hombres con Alzheimer. ¿Es cuestión de hormonas o qué, doctora? Pregunta Alejandro Vélez. Pues la verdad, la respuesta correcta todavía no se conoce. Una de las teorías sí está relacionada a las hormonas. Que pudiera ser que, como las mujeres sufren la menopausia, mucho más temprano que los hombres, la andropausia, ¿no? Pudiera ser que esto sea o juegue un factor en que las mujeres tengan más Alzheimer. Pero la verdad es que la respuesta correcta todavía se está estudiando. Qué interesante. Gracias, doctora. María del Rosario Ramírez. Saluda. Diana Sepúlveda. Aquí nos está. Muy linda, Diana. Si no alcanzas a apuntar el teléfono, aquí está en los comentarios. Diana Sepúlveda nos hizo el favor de escribir el teléfono. 408-372-9959. Gracias, Diana. María del Rosario Ramírez. Erika León. Muy buen tema y gracias por lo comentado de que cualquier cuidador también necesita atención. Yo a las dos semanas de estar 24 horas por 7 días caí y tuve que estar dos días recuperándome, dice Erika. Y consuero y muchas veces, pues, dice Erika, las personas se olvidan de ello, de ellas mismas por dar lo mejor. Yo cuidé a mi padre, tuvo lapsos de demencia. Es muy difícil verles cómo se van apagando. Duele mucho, Erika. Gracias por el tema, nos dice Erika. Diana Sepúlveda, nuevamente, nos pone el teléfono. 408-372-9959. Y dice, para información sobre cualquier conferencia de Alzheimer. Acuérdense, no se les olvide. 20, sábado 20 de junio, es este simposio de Alzheimer. Adolfo Flores Fragoso lo está viendo. Es nuestro corresponsal en Puebla. Diana Sepúlveda dice, interesante tema. Mi madre olvidaba las cosas. Hacía cosas repetitivas. Creía que le querían hacer daño. Que le robaban cosas. Cuando ella murió, entre muchos libros, encontraron muchos libros donde anotaba lo mismo. Así es, efectivamente. Dice, eran como pequeñas libretas con direcciones de todos nosotros. Eso encontramos también en mi papá cuando él murió. Dos, tres cosas que había escrito varias veces. Dice, pero había como 20 libritos. En el caso de su mamá, nos dice Diana. También encontré cajones llenos de pequeños paños llenos de ellas. No sé por qué. Dice, también duplicados de llaves, como 20 duplicados de la misma llave. Otro síntoma que tenía era que se quedaba viendo el techo cuando estaba acostada en la cama y miraba por mucho tiempo sin moverse, sin hacer nada, como hipnotizada. Otras confundía a mi hermana con otra persona y ya no la conocía. Eso es común, ¿verdad, doctora Piña Escudero? Sí, todo lo que están describiendo es perfectamente común en los pacientes con Alzheimer. Que duele mucho eso. La enviamos al doctor y lo que hizo fue preguntarle su nombre completo, su fecha de nacimiento, su edad. Con eso dijo que mi mamá estaba bien de la memoria y que no tenía nada. Dice, le enviamos la letra, que no tenía nada. Dice otras, eso les dijo el doctor, que estaba bien, que no tenía nada. Nos ignoró por completo el doctor y más bien mi madre pensó que estábamos en su contra. Imagínense, doctora Sandra, qué situación tan difícil, ¿no? Si de por sí ya hay eso, que piensan que les roban, que les están quitando cosas. Entonces, su mamá pensó que estaban en contra de ella, los ignoró. Y fue muy triste todo lo que ella pensaba, hacía y reaccionaba. Y nos pone caritas con llantos y es muy, muy doloroso. Ana Lucía Rivera se une. Buenas tardes, Diana Sepúlveda. Otra cosa es que mi madre perdía el dinero que yo le enviaba. Lo recibía y después me decía que no le había enviado nada y que le enviara otra vez. Y sospecho que hasta le pagaba de más, pues sí, a la gente que está cuidando. O sea, las implicaciones de esto son tremendas. Las ramificaciones son, es muy doloroso, ¿no? Es muy... Por eso, Celina, si no le molesta... Claro, no, no, adelante. Yo por eso le insisto a las personas que vean a un especialista, un geriatra o un neurólogo. Cuando están enfermos del corazón, ven a un cardiólogo. Pero cuando tienen problemas de memoria, a veces... Sí. No que esté hablando mal de los médicos generales, pero los médicos generales estudian todo el cuerpo, pero los neurólogos y los geriatras se enfocan en problemas de la mente. Entonces, hay que ver un especialista. Hay que pedirle a los médicos que le den una referencia y no aceptar. Uno sabe, cuando uno lo lleva al médico, que algo raro está pasando. Sí. Entonces, no hay que aceptar ese diagnóstico de que no pasa nada. Claro. Porque cuando usted regresa a la casa, está notando los mismos síntomas que la persona está demostrando. Entonces, hay que insistir, no hay que aceptar de que no tienen nada. Bueno, definitivamente. ¿Algo que quieras decir, doctora, para ir cerrando? Bueno, yo creo que sí es muy importante aclarar que desafortunadamente dentro de la formación médica todavía falta mucho conocimiento sobre este grupo de enfermedades. Sobre todo porque son enfermedades, como dije al principio, que se han ido o que la información se ha ido expandiendo en los últimos años. Entonces, todavía hay incluso muchas universidades en las que esto no se incluye en el currículum de medicina general, digámoslo así. Yo estoy segura de que cada día esto va a ir cambiando. Somos cada día más los que presionamos porque estos médicos tengan la formación adecuada y los recursos adecuados. Pero al mismo tiempo es muy importante sí estar pendientes de que si uno no ve algo normal, insistir. Pero para que uno pueda detectar que efectivamente es algo anormal, es muy importante la educación, la información. Y para que uno se pueda también cuidar y saber cómo actuar si esas situaciones se presentan, pues es más importante todavía que usen los recursos que ofrece la Asociación de Alzheimer y todo lo que haya. Y uno de los recursos ya se acerca es el 20 de junio, es el Simposio Internacional sobre Alzheimer. El teléfono a llamar para registrarte es un teléfono de Estados Unidos. El código de área es el 408-372-9959. Ya Diana Sepúlveda nos hizo el favor de escribirlo en los comentarios, ahí lo vas a ver y se te mandan los enlaces. Saludos también, Mari Rodarte. Gracias a ustedes por toda la información para también nosotros podernos cuidar. Creo que es hereditaria, doctora Piña Escudero. ¿Son hereditarios el Alzheimer y la demencia? No necesariamente, aunque sí hay un porcentaje de casos que se heredan. O sea, tener un padre o un abuelo con Alzheimer aumenta la posibilidad, pero no es una ley. Ok, perfecto. Esperanza Romero, gran periodista mexicana. Saludos, Esperanza. Alejandro Vélez dice, en México se utilizan mucho vasodilatadores en sus variaciones. Allá en Estados Unidos, pregunta Alejandro Vélez, ¿se utilizan estos vasodilatadores para fomentar la circulación en el cerebro, doctora? Bueno, si hay alguna indicación particular para el uso de los vasodilatadores, sí. En el caso de la enfermedad de Alzheimer que no tenga ninguna indicación, no se recomienda. Ok, excelente. Pues todas estas preguntas, de verdad, Sandra, háblanos brevemente, enunciar nada más, por favor, los otros temas que se verán en la conferencia, en la simposión ya. El doctor Lanata nos va a hablar de lo que es el Alzheimer, ¿verdad? Va a incluir todas las etapas y todo eso. Y después hay otro tema importante donde se va a hablar de la investigación, investigación para encontrar la cura para esta enfermedad. Todos los avances con los estudios científicos que se están haciendo. Y luego la doctora Piña Escudero que va a hablar del cuidado para los cuidadores. Son tres presentaciones y les pido que participen y que se queden para las tres presentaciones porque van a estar muy bonitas y muy interesadas. Y una pregunta ahora sí, antes de terminar la entrevista, doctora Piña Escudero, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia, en estos tiempos del COVID-19, cuando precisamente los adultos mayores, cuando los latinos y los afroamericanos somos los principales blancos de esta enfermedad, también muy cruel, ¿qué les dice a los cuidadores, qué les dice a la familia en general ante esta situación que vivimos? Que yo entiendo que de por sí, ya hemos hablado en la última media hora de lo difícil o del reto que implica atender a un paciente como estos. El hecho de tener el triple de precauciones para no contagiar a alguien que es más vulnerable que toda la población, entiendo que incrementa esto de manera exponencial y que el cansancio y que las pocas ganas y que la desesperación se pueden hacer más presentes, pero que también es el momento para estar muchísimo más pendiente de esto y poder pedir ayuda lo más pronto posible cuando esta se requiera. No está mal, pedir ayuda es un momento en el que todos la necesitamos y creo que es muy importante que estén conscientes de que se puede brindar la ayuda. Hay que identificarla, hay que pedirla y que vamos a salir adelante y las cosas esperemos que regresen a lo normal y gracias por el esfuerzo que tienen que hacer para cuidar a las personas que más lo necesitan en estos momentos. Definitivamente y la asociación de Alzheimer Sandra ofrece ayuda a las personas para que tengan todavía está aún ahorita en tiempos del COVID el ofrecer ayuda para que se den una salidita al menos una vez a la semana o algo muy sano, muy necesario para los cuidadores. Sí, ofrecemos, tenemos un programa de ayuda económica que se le puede pagar un poco de dinero a alguien que le ayude a cuidar al enfermo para que el cuidador familiar pueda descansar. Ahorita yo sé que con el COVID personas tienen miedo, ¿verdad? De traer un extraño a su casa o, pero puede ser un familiar. Exacto, puede ser un amigo que le tengan confianza, puede ser alguien que usted sabe de que están sanos y por supuesto hacer todas las pruebas que decimos, tomar la temperatura, asegurarse de que no tienen ningún síntoma ni nada de eso y que usen la mascarilla y que se laven las manos frecuentemente por 20 segundos y la asociación tiene ese programa para poderlos ayudar. Y con el mismo teléfono que se pueden inscribir que es el 408-372-9959 y lo pueden encontrar en nuestros comentarios. Pues con ganas de seguir hablando, 45 minutos se nos fue así, pero es que es tanto que aprender sobre estas enfermedades neurodegenerativas, tanto el dolor, cuando algún ser querido de nosotros, un amigo lo tiene, es devastador. Lo bueno, que a través de la información de tener datos muy importantes, como nos lo brinda la doctora Piña Escudero, como nos lo da Sandra Green de la Asociación de Alzheimer, la doctora Piña Escudero es geriatra por parte de la Universidad de California en San Francisco, de verdad que se hace la carga un poco menos pesada y vale la pena educarnos. Como latinos también, al ser el blanco principal de estos padecimientos, bueno, ver la prevención, ver qué tipo de cuidado de higiene, digamos, mental podemos tener, qué ejercicio, qué alimentación, qué actividades evitar, todo eso que Sandra da en sus cursos, lo que usted nos ha dicho en la conferencia del año pasado, doctora, mucho que aprender. Quiero agradecerles, doctora Piña Escudero, Stephanie Piña Escudero, muchísimas gracias por sus conceptos, por compartir los conocimientos. La esperaremos el 20 de junio, ¿verdad? Sandra, también Green, por favor, recuérdale al público las horas en que se va a llevar a cabo este simposio. Sí, vamos a comenzar en punto, junio 20 a las 9 de la mañana. Va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y como ya dije, van a haber tres médicos especialistas, neurólogos y geriatras presentando ese día en el simposio. Y va a ser vivo en Zoom y también en Facebook. Y Selena va a ser nuestra moderadora. Me encanta, me encanta colaborar con ustedes, de veras hace falta mucha información, es un honor. Así es que muchas gracias. Entonces, doctora, tres palabritas para decir adiós, por favor. ¿Qué le dice a la gente para cerrar? Que los esperamos. Por favor, no falten. Excelente. Sandra. Muchas gracias. Ya sabemos que estamos en contacto siempre. Estamos a la orden en la Asociación de Alzheimer's. Entonces, mi compañera de trabajo, Liliana Cachuba y yo, trabajamos en la oficina de San José para ustedes, nuestra comunidad latina. Y es una verdadera labor de amor la que hacen. Felicidades a las dos, Liliana Cachuba, también Sandra Green. Y pues yo les digo que juntos vamos a salir adelante sin duda en el Alzheimer, en la demencia y también con el COVID-19. No están solos, hay ayuda disponible. Muy buenas tardes a ustedes. Yo regreso enseguida con el tema precisamente de los cubrebocas y todo el protocolo de salud, que no hay que olvidarlo. Los espero a las ocho. Gracias, Sandra. Gracias, doctora. Gracias. Gracias.